MLEG está a 4 puntos de líder del torneo en su segunda etapa, que es el Delfín Sporting Club de Manta. Ante ello es su obligación para los millonarios, obtener la victoria este viernes ante Macarada, equipo que se encuentra tercero en la tabla posicional con 12 puntos. Ese es el pensamiento del volante, Fernando Gaibor. Como te digo, Macarada es un rival que tiene muy buenos jugadores en cada una de sus líneas y saben a qué juegan, así que nosotros tenemos muy en claro lo que nos vamos a enfrentar el viernes y que si no ponemos todo lo que tenemos que poner, se nos va a complicar el partido. Y eso es lo que menos queremos, así que vamos a entrar siempre con la mentalidad de dar todo para poder sacar los tres puntos. Para el mediocampista azul, cada partido siempre será una posibilidad más de mejorar en el ámbito deportivo. Para el futbolista, las posibilidades de llegar a la final de diciembre todavía están intactas. Nosotros sabemos que mientras no se termine el campeonato, nada está dicho todavía y lo hemos vivido muchísimas veces. Nosotros vamos a seguir luchando hasta el final y la expectativa y la mentalidad de nosotros es llegar a jugar la final contra ellos. Para este compromiso, el conjunto millonario no podrá contar con el defensor peruano Cristian Ramos, quien salió expulsado en el partido pasado, antes del fin Sporting Club. En su lugar, se prevé que esté Jordan Jaime.